Este grupo de jóvenes talentosos ha desarrollado un sistema de control de estacionamiento público o privado. Nace con la idea de poder contribuir a la sociedad a poder mejorar ese servicio. Esto se puede aplicar en servicios de estacionamiento público, tanto privados, en escuelas y simplemente es donde vemos más esta aplicación. Un sistema sencillo de implementar y único en Chiapas. A cada cliente se le proporciona una tarjeta o TAC y este TAC contiene un serial único y lo que se hace es que cada usuario al llegar al estacionamiento tiene que pasarla por una tecnología que se conoce como RFID. Si volvemos a pasar otra tarjeta, ahí sí ya le está dando acceso porque este serial de la tarjeta ya está en la base de datos. Esta técnica tiene un doble funcionamiento. Cada cliente que vaya entrando con su respectivo auto va ocupando un lugar. ¿Cómo lo hicimos esto? Pues debajo de cada tablita, se podría decir, tenemos un limit switch que es como un push button y lo que manda es una señal digital a la computadora. Y ya con eso sabemos qué lugares están disponibles y así para llevar un mejor control. Al ser aplicado para estacionamientos públicos o privados, tendría un costo de inversión de 60 a 70 mil pesos. Este proyecto innovador es parte de los 25 participantes en la Expo Ciencias Chiapas 2015, elaborados por estudiantes de nivel medio superior y superior de la entidad, de los cuales 10 serán seleccionados para la etapa nacional y el ganador representará a México en la Expo Ciencias Internacional a desarrollarse en Colombia. En la lente, Gerardo Ruiz, Tamara Longines, 10 Noticias.